¿Qué es lo que te permite formarte bien como músico? Es el máximo partido que se podría a tanto tiempo estudiando como se le puede sacar en otros sitios de Europa, por si todo estuviera un poco mejor organizado, arreglado, etc. ¿Qué es lo que te permite formarte bien como músico? ¿Qué es lo que te permite formarte bien como músico? Pero bueno, sobre todo para mí el punto más importante que se debería cambiar es el tema de organización, legislación y todas esas cosas que desde que entró el plan Bologna está todo un poco como en el aire. ¿Qué es lo que te permite formarte bien como músico? ¿Qué es lo que te permite formarte bien como músico? ¿Qué es lo que te permite formarte bien como músico? ¿Qué es lo que te permite formarte bien como músico? Bueno, tanto tiempo estudiando debería valer para hacer algo importante, pero yo que sé, es un problema también de concienciación de la gente y en general de la cultura que hay en este país. Y no lo digo en plan despectivo ni mucho menos ni nada así, pero es verdad que la música muchas veces aquí se trata como algo de fiesta, muchas veces no se considera un estudio de verdad, ni la gente es consciente del trabajo que hay detrás de tocar un instrumento. Entonces, a mí me parece un poco injusto, sería la respuesta, pero creo que no se puede quedar solo ahí, creo que habría que cambiar o remover muchas cosas desde el crecimiento. Hombre, esa pregunta es un poco relativa, quiero decir, yo cuando entré en el sistema educativo tenía ocho años, que tú ya te cuentas que 14 años estudiándonos en mucho tiempo. ¿Y cuando empezaste en grado medio o cuando ya estás acabando grado medio para meterte en grado superior? Sí, a ver, yo creo que una vez, en mi caso yo particularmente desde que empecé el grado medio tenía claro que si no cambiaba nada en mi vida me quería dedicar a eso y sabía que iban a ser, pues desde ese momento 10 años, pero estaba dispuesto al sacrificio. ¿Qué te ha gustado mucho? ¿Qué te ha gustado mucho? Siempre me ha gustado mucho, siempre habría sido un placer poder dedicarme a eso y poder llegar a vivir de la música o de cualquier cosa relacionada con ello. Bueno, pues yo tuve la suerte de poder hacer un Erasmus en Cardiff, en Gales, que no Cádiz, como me dicen siempre. Y bueno, pues pude comprobar que allí es un sistema educativo completamente diferente en cuanto al enfoque de las clases, de los estudios, el tiempo que se dedica a dar clase y, por ejemplo, el tiempo que tienes para estudiar. Pero para mí sobre todo, la diferencia más grande y la que más envidia me dio fue el tema de, como ya he comentado antes, de organización, legislación, tema de papeleos, todo eso pues se nota que van varios pasos por delante diría yo. Bueno, también a lo mejor yo estoy comparando un concreto un poco con el consagrado en el que yo he estado, pero me pareció una pasada, cualquier duda que tenías te la resolvían al instante. Sabían perfectamente lo que tenían que hacer en cada clase para qué era y eso te ayuda mucho a la hora de tener que estudiar o de lo que sea, pues saber lo que estás haciendo exactamente y un poco tus objetivos y cómo está todo organizado y tal, te ayuda mucho para poder aprovecharlo al máximo. Gracias por ver el video.